El día que se marcharon en mi alma y otoño e invierno Me quedaron en poesía sus caricias y sus besos Dicen que enseñamos a volar y ustedes deben volar Su vuelo las espero en primavera y dos días de verano y tenerlas de nuevo Golondrinas, aquí estoy mirando el cielo hasta verlas regresar Golondrinas, revoloteando en la casa y otra vez oírlas cantar Golondrinas, bajo el sol, luna y estrellas deseo verlas bailar Golondrinas, aunque se marchen mil veces, mil veces las voy a amar Golondrinas, golondrinas Golondrinas Me quedaron en poesía sus caricias y sus besos Dicen que enseñamos a volar y ustedes deben volar Golondrinas, volar su vuelo las espero en primavera y dos días de verano y tenerlas de nuevo Golondrinas, aquí estoy mirando el cielo hasta verlas regresar Golondrinas, revoloteando en la casa y otra vez oírlas cantar Golondrinas, golondrinas Golondrinas, bajo el sol, luna y estrella deseo verlas bailar Golondrinas, aunque se marchen mil veces, mil veces las voy a amar Golondrinas, golondrinas, golondrinas Golondrinas, golondrinas, aquí estoy mirando el cielo hasta verlas regresar Golondrinas, golondrinas Golondrinas, revoloteando en la casa y otra vez verlas cantar Golondrinas, golondrinas Golondrinas, golondrinas Golondrinas Golondrinas, 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 golondrinas Gracias por ver el video.